Música Bueno pues ya ha llegado la transmisión de Obi-Wan y nada vamos a proceder a leer esta transmisión de Obi-Wan Pero antes de empezar quiero enseñaros como es Obi-Wan en el juego y es que estaréis viendo dos fotos de Obi-Wan Una con la capa y otra sin la capa, si chicos ese es Obi-Wan Kenobi en Star Wars Battlefront 2, así lo han hecho Así va a ser, así va a ser su aspecto y decirme como lo veis vosotros, si la cara os parece bien, si el traje os parece excelente, si etc Yo tengo que decir unas cosas y es que como sabéis a mi me gusta que hagan las caras bien y hagan los personajes bien Que parezca que estés jugando con la vida real con el mismo personaje que veis en las películas Y tengo que decir que la cara de este Obi-Wan la veo un poco extraña, no la veo mal tampoco Pero tampoco la veo excelente, la veo pues para que me entendáis de nota un 7 ¿vale? Como una nota pues le doy un 7 y medio acercándose al 8 Tampoco es exacto exacto pero si que tiene parecido, si que está guay Tampoco es como la de Rey, que la de Rey es clavada La de Rey es clavada La de Jumbo llega también, la de Phil Pero bueno, este Obi-Wan yo creo que se podría ver con hecho un poco más detalle la cara Pero está perfecta, está muy bien, está muy bien hecha Y el traje, el traje me parece increíblemente bien hecho Esto sí que está bien, o sea no tengo ninguna queja El traje y la capa son excelentes Y no tener ninguna queja sobre esto Y nada, lo que veo la cara un poquito rara Pero sí, sí, está guay, está guay Así que antes de empezar os voy a dejar el tema que yo le pondría a Obi-Wan Cuando respawnea y cuando lo matáis Cuando lo matan a Obi-Wan Pues este sería el tema que le pondría yo A ver qué os parece Bueno, vamos a pasar a hablar de las habilidades que tendrá este general Kenobi Bueno, tendremos para empezar una primera habilidad llamada Pucha sin salida La cual Obi-Wan desatará una poderosa explosión con la fuerza en un área directamente frente a él Dañando y haciendo que sus oponentes caigan hacia atrás Esta habilidad se puede adaptar en función de la situación en la que te encuentres Mantén presionado el botón para aumentar tanto el alcance como el ancho de esta habilidad Esta habilidad se refiere a cuando está peleando contra Gribus en la película del episodio 3 Cuando le mete el empujón este fuerte y lo envía muy lejos Es que van a meter esta habilidad parecida Que cause bastante daño y que lances a los enemigos muy lejos Es como una explosión con la fuerza No sé cómo me puedo imaginar esto en el juego Pero habrá que esperar a verlo en gameplay No sé cómo describirlo porque no lo he visto Pero básicamente la descripción pone esto Luego pasaríamos a la segunda habilidad la cual se llama carrera defensiva La cual Obi-Wan se lanzará hacia adelante con su sable de luz Desviando cualquier ataque y dañando a los enemigos frente a él Esto dice que cuando tú la activas podrás desviar cualquier ataque Y creo que dice que también tendrás más... Bueno no, esto ya viene de por sí Obi-Wan tendrá más precisión a la hora de desviar los blasters Así que esta habilidad lo que dice es que cuando te eches hacia adelante con el sable Podrás desviar cualquier ataque y dañando a los enemigos frente a él Increíble Luego tendríamos la habilidad chetada La habilidad de un personaje chetado Esta habilidad me parece una bestialidad Escuchar, truco mental restrictivo Cuando se usa todas las habilidades del oponente frente a Obi-Wan serán interrumpidas Durante este tiempo no habrá habilidades disponibles Ni podrás saltar ni podrás esquivar O sea, cuando tú tiras este truco mental No podrás ni saltar ni esquivar ni utilizar ninguna de tus habilidades Tampoco sé si... Esto no lo sé si podrás cubrirte o no Pero si no te puedes cubrir tampoco me parece una chetada Pero creo que sí que te puedes cubrir Pero igualmente está muy chetado eso Y creo que puedes hacer bastantes buenos combos con esta habilidad Bueno, para resumir Una explosión con la fuerza La primera habilidad La segunda Que podrás desviar muchos disparos Con el sable Y luego tendríamos el truco mental restrictivo Que le quitarán las habilidades Y no podrán esquivar ni nada O sea, el truco mental restrictivo Estas son las tres habilidades Pucha sin salida Carrera defensiva Y truco mental restrictivo Yo creo que la más chetada es la de truco mental restrictivo Bueno, dicho esto Pasamos a las cartas Pasamos a las cartas La primera carta será que Obi-Wan ha aumentado la salud máxima Esta la hemos visto muchas veces Luego una carta de vida Luego también tendremos que los ataques con el sable blaster Bloquean los ataques con sable blaster y blaster Bloquean la resistencia No se traduce muy bien Pero creo que tendrás más resistencia A la hora de bloquear estos ataques Creo yo Sí, porque el título se llama combate defensivo Así que yo creo que será eso O sea, tendrás más resistencia Punto Luego tenemos la habilidad esta De que la que os he dicho Del empujón de la fuerza Pues tendrá un mayor alcance Lo podrás lanzar más lejos Pero causará menos daño Luego también tendremos la típica carta De que cuando utilizas truco mental restrictivo Pues durará más tiempo Vamos, esta es la típica carta de Rey Cuando tiras su truco mental Pues que dure más tiempo Pues la misma Luego tendremos que el truco mental restrictivo Tiene un rango más largo O sea, tiene mayor sitio para poder lanzar esta habilidad Y también por la penúltima carta Tenemos que los golpes con el sable defensivo Causan más daño O sea, que cuando tú pegues golpes Causarás más daño Yo creo que esta carta Sí o sí la tendrás que llevar en el juego Luego también por última habilidad Tendremos que los disparos de blaster desviados Por defensiva rush Que se llama la habilidad Causan más daño O sea, que cuando tú utilices la habilidad De la de la resistencia Esa que se llama Pucha sin salida Pues causarás más daño A los disparos desviados por tu espada Luego aquí tenemos las líneas de voz Que las estaréis viendo en español y en inglés Porque a lo mejor el Google Traductor A veces no lo traduce muy bien Lo estaréis viendo cada uno en su idioma Y no las voy a leer todas Las podéis leer vosotros en el vídeo Que lo tenéis ahora mismo por pantalla Y nada, porque si no me tiro aquí Y el vídeo se hace muy largo Luego tendríamos la victoria O sea, las poses de victoria Que los títulos de las poses de victoria Ya no sepa que las queremos Vamos al duelo Postura de lucha Soldados conmigo Y contemplando Ya está Contemplando es la última Y nada Estas son las poses de victoria Me parece tontería ponerlas por aquí Pero bueno Luego tenemos los emotes Esto sí que nos importa Y es que tenemos el mítico Halouda Luego tendremos el Solo un Sith Trata en absolutos Que no sé si está bien traducido o no Pero bueno Ya se verá en el juego Luego tendremos la defensa más fuerte Es una ofensiva rápida y decisiva Y la última es su movimiento Me parecen un poquito flojas Pero a lo mejor es porque el cual traductor no lo traduce bien Y no me suenan para nada Solo de Halouda Y la segunda Luego tendríamos los hitos Que los hitos tampoco me interesan bastante Si a vosotros os interesa Pues lo tenéis aquí O sea, pausad el vídeo y lo leéis Y luego ya tendríamos las skins Que esto sí que nos interesa Aquí tendremos que la skin predeterminada Será la del episodio 3 La skin sin capa Luego tendríamos la skin Que será pagando Pagando 40.000 créditos O sea, será épica Esta skin será épica Y será pues la del episodio 3 también Pero con capa O sea, me parece un poco caro 40.000 créditos Por una skin Que solo le añades la capa La verdad me parece un poquito caro Pero bueno Será épica Porque si cuesta 40.000 créditos Es que será épica Aquí la tenéis Está muy chula la verdad Y luego ya tendríamos información Sobre la legión 212 La verdad es que no pone nada De cuando vaya a salir Ni nada Solo es una descripción De la legión 212 Nada interesante O sea Nos explican cosas que ya sabemos Y que en un futuro Ya dirán más cosas Sobre esta legión Pero bueno Hemos comentado las habilidades De Obi-Wan Sus cartas Y sus skins Y sus emotes Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este Obi-Wan No sé cómo lo veréis vosotros La cara y eso Lo que yo os digo La cara me parece Que se podría hacer Un poquito mejor Pero La apariencia La skin Me parece brutal Muy buena Y las habilidades que tiene Me parece que están Muy bien elegidas Para este personaje Nada chicos Creo que ya he comentado todo Recordad que tenéis el vídeo De cómo serán Aquí en Skywalker En Battlefront 2 En la descripción Y nada chicos Dejadme por los comentarios Que os parece Apoyar el vídeo con un like Porque así me ayudáis bastante Y si eres nuevo Pues suscríbete al canal Que no te vas a perder Ninguna información Así que nada chicos Que la fuerza se acompañe Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!